Te canto un pedacito del estrellillo de refugio, si quieren, de esta canción. Cuando siento que no puedo más, cuando ya no puedo respirar, me refugio en la libertad que vive en mi corazón. Cuando veo mis brazos caer y comienzo a retroceder, me refugio en la libertad que vive en mi corazón, cerca de mi corazón.